Con nosotros un saludo de especial con todo el afecto de sonido simba y ya viene más adelante la participación en el sonido, sonido a la luna. Vamos a bailar esta grabación que nos dice tus ojitos de cristal. Vamos a bailar hoy. ¡Cumbia! 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 ¡Venga el sabor dice! ¡Oye que el sabor es! ¡Esa noche la fama de Roselde! ¡Ese Mickey, Sempanasio y Zarepe! ¡No está la equipanía! ¡Tota la banda de la Simba Agualita como siempre contigo! ¡Cumbia! 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 Bienvenido, soy Una cumbia bonita Esta noche en la Unión Sanidena La página Sí, señores Con la fama A Conincia Esa es Chicola A Chacote Con el bar de Fantasma México y los Estados Unidos Sin menos de corazón Amigos nuestros Hay ojitos de cristal para ustedes La música de la fama De Rosete La humanidad Subirá